Este es un proyecto que de alguna manera estamos tratando de coordinar en el marco de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, concretamente una convocatoria denominada Universidad, Desarrollo y Cultura. Es una de las tantas convocatorias que hoy están vigentes. Vemos que la Secretaría de Políticas Universitarias intenta promover una serie de iniciativas desde esta perspectiva de lo que tiene que ver con la articulación de la universidad con el medio. Y en ese sentido, haciendo foco en una temática que nos ha de alguna manera identificado en los últimos tiempos que es el trabajo con el español, lengua segunda y extranjera, en este caso intentamos promover un proyecto que se denomina Lengua y Desarrollo Turístico, donde como su nombre lo indica, el foco ya no está puesto digamos en la cuestión disciplinar sobre la lengua o en todo caso para esta instancia el español como lengua extranjera desde la perspectiva netamente disciplinar que en otras oportunidades nos ha ocupado como objeto de estudio para el trabajo en red con instituciones de Brasil, fundamentalmente. En este caso lo que intentamos desarrollar es una propuesta que permite identificar el trabajo con el español como lengua segunda y extranjera con un anclaje sociocultural en la región de las sierras del sur de Córdoba. Y en ese sentido, allí estamos acompañando una iniciativa de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que se denomina Red de Preservación de las Sierras del Sur de Córdoba donde están trabajando las distintas comunas y los municipios de la región de las sierras del sur de Córdoba también está trabajando la Agencia Córdoba Turismo, está trabajando la Municipalidad de Río Cuarto entendemos que es una oportunidad para presentar nuestra propuesta de trabajo con el idioma desde esta perspectiva y como un dispositivo de desarrollo sustentable para las sierras del sur de Córdoba. El proyecto pretende como producto, por decirlo de alguna manera, la elaboración de un plan estratégico de promoción sociocultural del español, lengua segunda y extranjera como dispositivo de desarrollo turístico sustentable para las sierras del sur de Córdoba.